¡Hola! ¿Cómo estás? Te saluda Sergio Contreras y hoy me encuentro en Islas Galápagos. Estamos acá en el herbario, que es donde cultivan, donde tienen cuidado a todas las tortugas, porque Isla Galápagos es muy conocido por las tortugas gigantes. Así que son cosas de la vida que se pueden disfrutar y cómo no venir a conocerlas, que sabemos que sólo acá es como el hábitat que se mantiene. De verdad que para mí ha sido una sorpresa esta isla, por una distancia del aeropuerto, para donde estamos en el puerto es... ¡Wow! Y una calle recta, 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 recta. Así que, bueno, tenemos varios días para explorar, así que vamos a ver varias imágenes por acá. Y aquí tienes cuatro, cinco si alcanzas a ver. Están descansando, muy relajadas, pero en el tamaño. Vamos a ver más cerca. ¿Qué me ves? Me está diciendo. Bueno, ahora acabo de entrar a una playa. Se puede ver. Ahí está la playa. Y mira lo que nos encontramos en el camino. Va, Eduardo, anda a tocar una. Pero están tan tranquilas que no se mueven para nada. ¡Ay, salta ahorita una! En primicia. En primicia. ¡Gracias! 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 Bueno, esa es parte del primer día. Pues al final son muchas islas que tenemos que visitar. Estábamos donde es el herbario de las tortugas, donde tienen conservación, cuidando para que no se extingan. Aquí estamos en la playa, es increíble la vista, hay unos cangrejos bien interesantes.